No tenía idea de cómo la vida intentaría destruirme. Y es que quizás lo logró y quizás ni siquiera me he dado cuenta. Supongo que la vida es así, llena de altibajos que nos marcan de instantes que terminan asfixiándonos. De momentos que se quedan anclados en los recuerdos, esos que son difíciles de olvidar. Pero, es mejor así. No se supone que debo olvidar. No se supone que tenga un final feliz. No se supone que fuese sencillo y, la verdad, no lo fue. ¿Cómo llegué hasta este punto? ¿En qué momento los dije, se volvieron cruces? ¿En qué momento me perdí y en qué momento me convertí en alguien inquebrantable? Son tantas preguntas y tan pocas respuestas. A decir verdad, el cigarrillo, el alcohol, incluso el dolor. Esos sí que se han convertido en buenos amigos. Fueron quizás estos mismos los que crearon lo que soy ahora. Los que me convirtieron en una mujer sin miedos. Tienen idea de lo que eso puede significar. Soy de esas mujeres que buscan el amor en un bar. Que no teme a los golpes. Que sabe el significado de la soledad y traición. Una mujer que no teme asesinar. Que ha sido violada y ultrajada. Sin duda, soy todo eso que no imaginé. Y que no merecía vivir. Pero, no tuve elección. Finalmente, hoy puedo levantar la frente y sin miedo alguno decir, Soy simplemente de Bereus.